Y boom boom, ahí estamos, Again and Again, Fnatic, grabando. Hoy estamos con Summer Madness, por Ant Bunny, de los Real Dead Boys. Yo diría que eres uno de los más activos, por lo menos de los que son singers slash rappers, porque los producers siempre están activos ahí. Pero Ant Bunny es como de los que siempre está pa, 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 soltando el guido. Y Summer Madness continues esa line of work, ¿no? El proyecto comienza con Pure Bread, una canción que yo diría que es Inspired by the Blink Era of Hip Hop, de los 2000s, mid-2000s, ¿no? Y en los tiempos de T-Pain, Graduation Era Kanye, Lil Wayne, Fat Joe también, ¿no? Me recuerda como a ese tipo de sonido, ¿no? Y esta es una canción que sirve como un perfecto introduction para lo que es LP, no uno que es Summer Slash Party Inspired. Luego eso vamos para Helmet Lang, que es una canción donde Ant Bunny Again demuestra los diferentes tipos de sonidos que está open to exploring, entre ellos Hip Hop, R&B y Funk, as in P-H-O-N-K, Funk. Y, yeah, esta, como muchas de las canciones previas, es just a mix of drug and love storytelling, ¿no? Afterwards, cerramos con Control, una canción que mezcla, again, R&B y Hip Hop, pero en este caso con un poquito más de psychedelic elements to it, la cual va a cachar la atención de los listeners fácilmente dado el guitar loop sample que está en el background, ¿no? So, yeah, Summer Madness, it's a quick project y uno que sirve, I guess, más como recordatorio, como de Ant Bunny is still here, he's still working hard, sigue activiendo. Y, yeah, these are just three quick songs that you might enjoy for the end of the summer, por lo menos for body times, ¿no? So, yeah, that's about it. Have you listened to the project? Have you not? Let me know in the comments below. Like or dislike this video, subscribe if you like as well, pero más importante, chequense Summer Madness, por Ant Bunny. Fanatic, we're out.